El programa En su Derecho de Canal 44 ha logrado contribuir a la solución de problemas en los que la gente ha sido víctima de injusticias por parte de las autoridades. Tal es el caso de Jorge Humberto Rangel González, quien fue encarcelado injustamente durante 10 meses y salió en libertad gracias a que su historia fue contada en el programa En Su Derecho y se demostró su inocencia. ¡Gracias! ¡Gracias!